Realizar ejercicio físico, mantener buenos hábitos de alimentación y sostener un buen patrón de sueño es importante para la salud pélvica masculina. El cáncer de próstata a nivel mundial se encuentra entre el primero y el segundo lugar de mortalidad y casos nuevos registrados. En Colombia se encuentra en el primer lugar de casos nuevos reportados y siendo que 50.000 colombianos viven con cáncer de próstata siendo el cáncer más mortal en este momento. El tamizaje para el cáncer de próstata es una estrategia que ha probado reducir la mortalidad por esta enfermedad en el mundo entero. Para hacer tamizaje, que normalmente lo llamamos tamizaje de oportunidad, el paciente acude a una consulta de chequeo urológico rutinario en la cual miramos el antígeno prostático y el examen de próstata mediante el tacto rectal. Esta estrategia nos permite detectar tempranamente los casos, seleccionar aquellos que realmente necesitan tratamiento y salvar vidas. La importancia del deporte para la prevención de enfermedades es absoluta. El deporte hace parte de las actividades preventivas para múltiples enfermedades que pueden padecer nuestros pacientes. Nos previene para enfermedades cardiovasculares, nos previene en la formación de tumores y adicional nos sirve para que las personas puedan recuperarse más rápido de las afecciones que puedan presentar. Practicar algún deporte posterior a cirugía de la próstata es de vital importancia para la recuperación de diferentes funciones que pueden verse afectadas posterior a la cirugía. Si bien se requiere un momento de descanso de la actividad deportiva para evitar sangrados, una vez ese espacio de seguridad ha pasado, realizar deporte nos ayuda a que el paciente tenga la recuperación que todos esperamos. Para nosotros los hombres es adecuado tener una buena alimentación y nutrición, acompañarla de actividad física para mejorar nuestra salud muscular, salud ósea y recuperarnos a nivel hormonal y tener mejor sobrevida. Básicamente y no exclusivamente el cáncer de próstata, la edad es determinante. Por encima de 55, 60 años nos vemos expuestos a mayor incidencia de este tipo de tumor. Claramente se ha definido que las personas afrodescendientes tienen una mayor incidencia en la presencia de este tipo de tumor. Finalmente la herencia, cada vez hay más estudios en que se considera un factor también determinante y es así como por la línea paterna se puede estar transmitiendo la posibilidad de tener cáncer de próstata. Existen muchos mitos alrededor del ciclismo y la próstata, ninguno de ellos confirmado plenamente. Montar en bicicleta no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, por el contrario hacer ejercicio permite prevenir muchas otras enfermedades como coronarias, tumores y obesidad. La incontinencia urinaria en hombres y mujeres es frecuente pero no es común. Si cursas con incontinencia urinaria debes consultar a tu urológo para su correcto diagnóstico y posteriormente a rehabilitación de piso pélvico para su tratamiento. Durante el mes de noviembre queremos invitarlos en el departamento de urología de la Fundación Santa Fe a ser partícipes del modo mostacho. Un mes en el cual dedicamos el tratamiento de patologías tan frecuentes como el cáncer de la próstata y el crecimiento prostático benigno en hombres. Queremos invitarlos a que se unan a esta iniciativa de la institución que lo que busca es lograr un diagnóstico y un tratamiento adecuado de estas patologías a través de nuestro departamento de urología y los invito a ser partícipes de esta gran actividad y a consultar en nuestro departamento para obtener una buena resolución a todas estas inquietudes y patologías asociadas a problemas de la próstata.